Vamos ya a empezar a mostrar estos videos, ¿sí? Vamos con el primer video. Este video que les voy a mostrar es de una persona que trabajaba en un lugar y se le empiezan a mover las cosas, le empiezan a pasar cosas raras, entonces pone una cámara, ¿sí? Entonces vean lo que capta este chico al poner una cámara y vamos al video, y luego ya analizamos todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está, empieza a poner una cámara. Cabe destacar que estos videos son del 2015. Los sacaron muchos años después porque es como que este hombre grababa todo pero quedaba guardado para ellos, ¿no? O sea, no es que ellos sacaron los videos públicos y querían armar un escándalo y hablar de esto, no, no, no. Ellos grabaron para saber ellos qué les estaban pasando. Después con los años sí sacaron los videos, pero en el momento, claro, no quería mostrar esto a nadie, pero pasa que el autito, como pudieron ver, ahí en el video se los voy a estar colocando acá en el costado, se empieza a mover solo el auto. ¿Y saben qué me da impresión a mí? Que esto, esto, a ver, para empezar, no puede ser el espíritu de una persona grande, chicos, porque, eh, ¿vieron cómo se escucha ruido y estoy solo? Bueno, este, ahí tengo. Les cuento cómo se puede distinguir cuando un espíritu es grande y julicito y así. A ver, cuando un espíritu es una persona adulta, por lo general no les llama la atención los juguetes, ¿no? O sea, no es que los espíritus van y se ponen a jugar con un autito ahí. Acá se ve claramente cómo está moviendo el autito, o sea, la entidad está jugando con el auto. Entonces, acá podemos ver que esto es la entidad, espíritu, como le quieran decir, de un niño. ¿Por qué? Porque juega con el auto. Una persona que es adulta, mmm, se pondría a hacer otras cosas. Le voy a contar algo. Esta persona que trabaja, pero estos perros no me dejan grabar tranquilo. Estas personas que trabajan acá, les voy a contar, después que empezaron a grabar esto, le empezaron a pasar cosas malas. Por ejemplo, al que grabó el video, le prendieron fuego el auto. Cuando ustedes se ponen a grabar entidades, espíritus y cosas así, ellos saben que los están grabando. Entonces ellos dicen, ah, ¿tú me quieres ver? Perfecto. Entonces ellos saben que los graba. Y tú pones una cámara, entonces es que empiezas a jugar con el juguetito, con el auto. Porque claro, si tú lo quieres ver, él se muestra. A ver, muchas veces no, pero por lo general sí. Y acá se ve claramente que es un niño lo que hay ahí. Porque estoy, chicos, estoy despertando los chakras de todo esto y el tema de Kundalini. Y empiezo a sentir como que energías malas, energías negativas. Empiezo a sentir que hay algo conmigo. Y cada vez me están dando miedo a hacer estos cursos. Porque cada vez puedo ver cosas más así con el tema espiritual. Y es como que ya me repercibo acá. No me voy a desconcentrar. Vamos al video. El chico graba todo esto y está jugando la entidad con el autito. Pero esto tiene toda una explicación. Acá, quiero que sepan que donde está trabajando ahora, eso y antes era un... Antiguamente en esa municipalidad era un sanatorio. Funcionaba como eso. Y claro, obviamente ahí fallecieron muchas personas. Entonces eso está cargado de muchas energías. Por eso ustedes me oyen decir en varios videos. Siempre hay que saber qué había antes ahí. Porque según lo que había es por eso que pasan estas cosas. Y acá era eso que les digo, un sanatorio. A ver, esa entidad que está ahí no es mala, ¿no? Parece ser la de un niño, ¿no?